Bueno, picks y vamos para los interesados. Ah, Freya está baneada, qué casualidad. Bueno, pues el siguiente pick. Hostia, qué bien, Ganesha. Genial, tío. Yo iba ya con la... con la idea de no tener que jugar una mierda. Y me casquen una puta Ganesha, tío. Genial. Me encanta. Bueno. No sé yo si vamos a poder ganar unos iris con frog bomb de primero, la verdad, con Ganesha. Supongo que me la haré ataque el pick, porque si no, no vamos a ganar ni de coña. Vale, me va a Freya. Si no, no estaría jugando esta puta mierda, correcto. Es que no sé cuánto daño le haré, la verdad, si no me hago ataque el pick. ¿Podré ganar en la partida si me hago Bancroft, Tifón, Breastplay, Kronos, Obsidian, Tauti? Es que no estoy seguro, ¿eh? Voy a probar, total. No quiero boxearme contra un Ozylis, la verdad. Voy a ver si ulteando, tirando el 1 y tal. Con buenos cooldowns puedo... Si, ya, frog bomb for sure. Con buenos cooldowns puedo ganar la partida. Bueno. Tengo buena presión en early, al menos. Se ha pillado un Shell. Voy a subir al 5 aquí. No sé si lo matas, ¿eh? Si falla el 1, desde luego que no. ¿Fallan los minions? Putada, tío. Pensaba que sobreviviría yo, la verdad. Pero bueno, si no hubiera fallado el 1 con un bot. Pensaba que el tío querría echarse para atrás simplemente para huir. Pero bueno. No está mal. Le gastamos el Shell también. Lo mal es que ahora va a tener full frog bomb. Va a tener ulti. Pensaba que me iba a ultear. No puedo jugar ahora agresivo. Hasta tener ulti. No sé si me interesa. Coño. Vale, esto me lo llevo yo for sure. Ok, tío. Pensaba que con lo que me quedaba de... Con lo que me faltaba de vida me podría llevar la... Me podría llevar eso, la verdad. Le voy a hacer la ulti aquí al tío. Vale, bien. Estaba claro que ni le iba a tirar el 3. No sé, gilipollas. Y ganábamos presión para el meteorito, aunque sea. Creo que no me renta para nada subirme el... Subirme el 2. Una pena no tener blink ahí porque lo mataba, creo. Me da approach y ya, vi que hago. No hago nada. Si por lo menos hubiera un no cap o algo, pero... Voy a pillar mi breastplate. Está chungueta este game, eh. Está chungueta. Pero bueno. Me voy a meter aquí un poquillo para ver si le puedo... Matar aquí con la ulti. Vale, bien. Ulti fuera. Habrá que ver el late. Habrá que ver el late, señores. Tengo miedo porque sigue siendo un Osiris. Pero bueno. No tengo más daño tampoco. Lo que no sé es si me dará tiempo a tener la ulti para el red. Porque si no la tengo, evidentemente... No me lo voy a llevar. Bueno, vámonos. Vamos a pillar un full breastplate ya. ¿Qué pasa, Chris? Cómprate una gema. No sé si con la gema me sal... Nada, necesito daño puro y ya. Necesito daño puro y ya está. Para ver si le tiro el 1, le tiro el 3. Luego le ulteo. Y luego tengo otra vez los cooldowns. Porque si no... No le gano ni de coña. Vamos a hacer midcamps. Bueno, tenemos ulti para el red. Lo que pasa es que él también tendrá. Tendrá shell. Bueno. Habrá que ver. Joder, qué mal le he tirado, carajo. Vale, bien. ¿Es real? ¿Es real? ¿Es real? En fin. Sin comentarios. Pues nada. Jodienda total. Jodienda total y absoluta, la verdad. Eso me ha dado un poquito más de presión. No tanta porque tengo un puto blue, pero... Al menos él tampoco se lo pilla, ¿no? No sé si él lo ha pillado el blue o no. Voy a pillarme el tifón ya porque... No quito una mierda, tío. Que le den por culo al crono. Luego me lo hago. Necesito full cooldown for sure. Pero es que no le quito nada, tío. No le quito nada. Y no creo que con un obsidian tabuti... Le vaya... Le vaya a one shotearlo, la verdad. Pero bueno. Esto no es immune and low ni nada, ¿no? La verdad que un fire... No malo, malísimo. No malo, malísimo. Porque ahora le voy a estar metiendo yo presión aquí todo el rato. No le voy a dejar vaquear. No se vaquea ahí, sí. Bueno, no creo que lo haga, ¿no? Bueno, se vaquea perfecto. Pockeamos aquí un poquillo más. Ya te digo yo que ese fire es nefasto. Voy a venir aquí al... Al blue. Para crearle presión. Para que el tío tenga que decidir si al red o no. A la torre, perdón. Evidentemente no va. Ya el tío se va a vaquear. Y le tiene que dar nada al... Al... Al fire. Si por lo menos el tío se hubiera vaqueado después. Pero es que ni eso. Ha venido directamente a línea. Vamos a pillar esto ya. Puedo jugar una, comer y volver. Eh... Vale. Vale, supongo que esto es el dengue. A ver cuánto le quito yo ahora con el... Con el tifón. Este bufo me lo tengo que llevar yo for sure. Ahora sí. No hay excusas. Vale, bien. Vámonos. No me interesa pegarme todavía. Ahora sí. Ahora sí me interesa. Ups. Dultar aquí. Me queda destuneado a ver si el tío quería pegarme. Pero... No le apetecía. No sé dónde ha ido mi uno, la verdad. No sé si le he dado. Aquí puedo morir. Vamos a tirar esto para pros y demás. No está mal. Si le consigo baitear un poquillo más, le mato. Y además tengo mucho más sustain que él. Un ulti en 10 ahora. No ha caído en el baiteo. Pero bueno. Es buena presión para la torre. No sé cuánto le quitarán los minions, pero... Es buen poke. Espero que el tío no se pille el blink. Early. Porque eso me podría joder. Abriarnos el cronos ahora. Y me quiero hacer... Vale, lleva ya dengue. Me quita bastante sustain, pero bueno, es lo que hay. 60 segundos. Vale, no está mal. Vale, el tío está en midcams. Me va a ir de arme un poquillo por aquí. Porque le quiero ir a invadir a ese blue. Me lo voy a llevar yo, evidentemente. Vale, bien. Vámonos. Vamos a tirarnos a Charm. Pusamos a aquí mejor que él. Vamos a ultiar aquí. Y lo obligamos a salir fuera. No sé si me da para tirar esto. Supongo que el tío volverá. Vale, sí. Voy a intentar ahora pillar el siguiente red. Vale, Charm de mierda. Me voy bien. Vamos a tirar esto para approach y demás. Y a ver si puedo molestarle lo suficiente como para llevarme yo el siguiente red. Vale, bien, 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 bien. A ver si le puedo bokear aquí bien. A ver, no está mal. Tengo buena presión ahora para la torre. Y a ver si lo puedo matar. Creo que mi ulti tiene menos culo que la suya. Ah, casi lo pillo, tío. Uh. No esperaba para nada matarlo ahí, eh. Se ha notado el daño del red. Voy a bokear esto también un poquillo. Creo que me voy a suicidar para tirar esto. Vale, perfecto. No me vine a morir. Bueno, a lo mejor sí. Vale, bien. Bueno, yukes. Supongo que me querré ativear como un puto enfermo. A ver, no escapamos bien. Bueno, yukes. Y espérate que a lo mejor lo puedo matar. Ah, hijo de puta, tío. Pensaba que le iba a fallar, que le iba a yukear bien. Si no me daba eso, lo mataba 100%, tío. Lo mataba 100% con la ulti. Un Forge, la verdad. Me he pasado de greedy. Pero bueno, le hemos tirado bien el Feni y le hemos gastado todo. Vamos a pillarnos el Obsidian ahora. Joder, qué putada, tío. Hacía una partida ahí, carajo. ¿No te renta más un Mirding? Nah. Obsidian Doughty for sure. El tío tiene demasiado, demasiadas prots. Con todo. Es un puto Siris. Y es una ganancia de mierda. No sé si me renta a lo mejor... Nah, no creo que me rente venderme el Bancroft. Por un... Por un poli o algo. Nah, no creo que me rente para nada. Quiero el siguiente Red for sure. Bueno, no sé si el tío ha tirado el Shell, la verdad. Necesito que se le quite la pasiva. Va a pegarle. Vale, bien. Voy a ultrar aquí. No sé si lo mato con el... Vale. ¿Y os la acabo de ganar unos Siris? No, no. No, no. No, ¿verdad? O sea, una cosa es ganarle con Full Attack Speed. Si el tío no sabe hacer un Frostbomb. Otra cosa es que hay que ganarle con Ganesha daño, loquete. Es de consola. O sea, es que... Este tío me ha ganado como cinco veces, ¿no, Tortugo? Solo jugaba a Materasu y yo tenía un pick de mierda, pero... Yo desinstalaba el juego, la verdad. Si pierdes contra Ganesha con Osiris, creo que desinstalo el juego. Creo que desinstalo el juego.